Este miércoles 8 de diciembre, la familia de Octavio Ocaña ofreció en una conferencia de prensa nuevos detalles del peritaje que le hicieron a la pérdida del joven actor. Recordemos que Octavio Ocaña tristemente partió de este mundo con tan solo 22 años de edad, aún por situaciones desconocidas. La fiscalía por su parte sostiene que el actor cedió a sí mismo, presumiblemente con un artefacto que él estaba portando. La versión de las autoridades ha dejado demasiadas dudas entre la familia de Octavio, al igual que entre el público en general. El mayor porcentaje de personas aseguran que fueron los oficiales quienes le quitaron la vida a Octavio. En esta conferencia de prensa también se aclararon algunas especulaciones en torno a la exprometida de Octavio Nerea Godínez. Lo que dice el rumor más reciente es que supuestamente Nerea cobró ya un seguro de vida a nombre de Octavio. En declaraciones presentadas a diferentes medios de comunicación, Berta Ocaña, hermana del joven actor, dijo que definitivamente es algo que, aunque existiera, no tendrían por qué darlo a conocer públicamente. Ella dijo que son cosas personales y privadas que en realidad no le competen al público en general. Al respecto, Octavio Pérez, padre del joven actor, dijo que de Nerea no tenía absolutamente nada que agregar, que ella era la novia de su hijo. La respeta, la quiere y nada más. Vale la pena mencionar que en esta conferencia de prensa Nerea no estuvo presente por alguna razón. Sin embargo, como lo hemos visto en ocasiones anteriores, ella todo el tiempo acompañaba a la familia de su exprometido, haciendo apariciones públicas y entrevistas a medios de comunicación a finales de noviembre pasado, debido a todos estos rumores de que un seguro, de que una herencia. Nerea Tajante le explicó al público que Octavio nunca le dejó ninguna herencia, que ella desconocía de dónde sacaba tantas cosas el público. Si ni siquiera les enseñaban pruebas. Además de esto, en la conferencia de prensa se dijo que la versión oficial que dio a conocer la fiscalía ya no es la única que existe. La familia de Octavio Ocaña presentó a su nuevo equipo legal, que ahora ya los está representando y los está ayudando a esclarecer las circunstancias en las que tristemente Octavio partió de este mundo. En esta ocasión, el abogado Francisco Hernández dijo con sus propias palabras. La versión oficial de que Octavio se haya disparado por accidente ya no es la única considerada como válida por la Fiscalía General del Estado de México. Los nuevos elementos de prueba, como es el peritaje independiente, se van a sumar a esta línea de investigación. El padre de Octavio insistió en que la versión, que asegura que su hijo se dio a sí mismo con este artefacto, simple y sencillamente no es certera. Para terminar esta conferencia de prensa, el equipo legal de la familia de Octavio confirmó que en la camioneta encontraron cuatro marcas de este tipo de artefactos, lo que quiere decir que se contrapone a las declaraciones iniciales que dieron los oficiales, quienes han mencionado que únicamente accionaron un artefacto al aire. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.